Cada que Rayados y León se enfrentan, Misael Espinoza no quiere que ninguno de los dos pierda, pues fueron dos de los equipos en los que más lució en su carrera. Sin embargo, ahora que ambos equipos se enfrentan este lunes, desea que Monterrey, el equipo que lo debutó y formó, pueda ganar y empate la marca histórica del club de ocho triunfos al hilo. La verdad es que para mí, el León-Monterrey o Monterrey-León siempre ha resultado un partido muy especial. Incluso desde que yo jugaba, yo debuté con Rayados, estuve nueve años, y siempre que enfrentaba a León sentía algo especial porque son de los equipos o clubes históricos en nuestro fútbol, y siempre había algo como especial, ir a León con el estadio. Cuando ellos venían a Altec en aquellos tiempos, se sentía un sabor diferente por la historia de las dos instituciones. Y obviamente ya en el retiro, pues hay esa sensación como que no, no quieres que pierda alguno de los dos. Es de que normalmente cuando se enfrentan y sale el tema ese de a quién le voy, de los dos equipos, yo me dejo llevar por el momento por el que pasan los equipos, ¿no? Más allá del cariño, del amor que le tengo a, insisto, a la playera, a las aficiones, es por el momento en el que pasan, y hoy, por ejemplo, está claro que Monterrey pasa por un mucho mejor momento que León, y lo vemos en la tabla general, la posición de ambos equipos, el fútbol que están manifestando dentro de la cancha, y pues por más que quiera a León también, pues está claro que Monterrey parte como favorito en el juego de esta jornada, que es el próximo lunes. Pues mira, que los récords se hicieron para romperse, pero hay algunos que perduran muchísimos años, y en este caso de Rayados, pues lo estamos viendo, es un récord que permanece desde los años 60, la cantidad de equipos que se han formado, de jugadores, de técnicos, equipazos que se han dado en Monterrey, pues ninguno ha sido capaz de poder igualar, ahora la tiene esta oportunidad Víctor Manuel Bucetich, que sería pues algo formidable para él, un número más a su favor, una estadística a favor de Bucetich, como técnico rayado, para los jugadores pues sería también pasar a la historia como el equipo que empate el récord, y por qué no pensar que pueden romperlo en la próxima jornada, así que sería buenísimo que se escribiera una nueva página con nuevos jugadores, nueva directiva, así que en las dos instituciones me parece que pasé de mis mejores años, y a la afición, las dos, a las que les tendré por siempre un agradecimiento muy grande, por todo lo que me hicieron vivir en cada partido. Sí, fíjate Jesús, y lo digo con toda humildad, soy muy afortunado y viví, yo creo que ese momento que todo jugador quiere vivir, y debo ser envidiado por eso, en el buen sentido lo digo, sin que me rebase la egolatría, pero vivir ese momento que yo viví, gracias a la directiva, al cuerpo técnico que comandaba Miguel Herrera, a don Jorge Urdiales, a don Miguel Salvador, a don Miguel Hernández, que me permitieron regresar a Monterrey, a concluir mi carrera, y vivir ese momento pues único, insisto, el que cualquier jugador sueña, retirarte en un partido oficial contra el América, con 35 mil personas abarrotando el estadio, ese 19 de febrero del 2005, ganando 4-2, Pablo Roche me cedió el gafete de capitán en ese partido, hubo pues una serie de emociones que es difícil de explicar, y se me enchina la piel ahorita de acordarme, Jesús, porque sabes que es el último momento que vas a vivir como futbolista.